... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Como verás, no estamos en nuestro estudio habitual, sino en la costa atlántica argentina, más precisamente en Pinamar. Hoy vamos a tener el programa dedicado a lo que es esta muestra a cielo abierto de la industria automotriz argentina. Todas las terminales automotrices están presentes aquí en el verano, mostrando sus productos, mostrando sus actividades de verano, en definitiva, brindándole algo más al público que ha hecho que la industria automotriz crezca tanto y tenga el récord que tuvo en la temporada 2010. Un 2011 que empieza con muy buenas expectativas, con muy buenas ventas, con muchas propuestas en cuanto a nuevos productos que nos irá presentando la industria durante el año y también, por supuesto, con lo que será nuevamente en este 2011 el Salón del Automóvil, que se llevará a cabo hace a mitad de año en la Sociedad Rural Argentina de Palermo, en la capital federal precisamente de nuestro país. De esta manera te doy la bienvenida y te invito a que vayamos recorriendo distintos stands para ver qué nos propone la industria automotriz, qué nos proponen las distintas marcas y, por supuesto, también charlar con los directivos de cada una de ellas. ¿Te parece? Después de esta presentación empezamos nuestro pequeño tour por Pinamar 2011. Un stand súper interactivo, con propuestas para grandes y chicos, pero especialmente centrado en los chicos, en la educación vial, en la ecología, presentó Renault en Pinamar 2011. Con el Fluence como su bandera más importante, pero también con el Megane, con Leos y demás productos, hablamos con Gustavo Fosco, quien es director de Asuntos Públicos y Comunicación respecto de la actualidad de Renault. Te dije que íbamos a tener más de este Pinamar 2011 en donde la industria está a pleno. Todas las grandes terminales automotrices están presentes y este es el momento de visitar y compartir un momento con los amigos de Renault que tienen un stand realmente maravilloso, tal cual lo tuvieron el año pasado, donde exhiben toda su nueva paleta de productos, inclusive el nuevo Fluence que tenemos atrás mío, que hace pocas semanas nada más te mostrábamos en Power. Y tenemos el gusto y el placer de conversar con Gustavo Fosco, a quien le damos la bienvenida a nuestro Power del día de hoy. ¿Qué tal a la gente, a toda la gente de Power? De nuevo juntos, para nosotros es un honor recibirlos aquí en el stand de Pinamar, que es un clásico de todos los años y pasa muchísima gente por aquí, es la oportunidad que tenemos de estar un mes y medio con presencia continua para que la gente conozca toda la gama Renault y este año, como verás, con bastantes novedades. Bueno, la última novedad que tenemos atrás nuestro, que es el nuevo Fluence, también los Megane 3. ¿De qué manera llegó el Fluence a la gente? Es un producto muy nuevo, que de alguna manera, acá ustedes deben haber tenido un feedback de cuál es el interés de la gente por el nuevo auto. ¿Qué novedades me podés contar al respecto? Te puedo dar un dato bastante significativo. Nosotros siempre hacemos los test drive, es decir, la gente puede venir y probar nuestros autos y es una de las primeras veces que tenemos una lista de espera realmente muy importante para Fluence, lo que demuestra el impacto que tiene, y el interés que tiene la gente para probar esta novedad. Bueno, es importante porque de alguna manera ustedes se jugaron un poquito respecto de este nuevo auto, trayendo también al mismo tiempo el Megane 3, si bien en otra silueta, completando su gama en este segmento que es muy competitivo acá en el mercado argentino. Sí, la idea es poder ofrecer a la gente no solo la versión 4 puertas sedán, que es el Fluence fabricado aquí en la fábrica de Santa Isabel, sino también ofrecer la versión 5 puertas con dos versiones de equipamiento, una versión 2 litros y una versión 2 litros caja de sexta con navegación incluida y con todos los chiches tecnológicos que están hoy en día vigentes en los autos más modernos en Europa y también completamos la gama con la Coupé RS 250 caballos que forma parte de la familia Renault Sport Technology y también la Coupé de 2 litros, 180 caballos turbo, así completamos un poquito toda esta nueva gama que ofrecemos con Fluence. Y además, por supuesto, tradicionalmente seguimos presentando colegios en alto de gama, Sandero Stepway, que es uno de los autos más vendidos de nuestra gama y te digo que Sandero terminó cuarto en ventas este año y bueno, está toda la gama Renault y además un parque interactivo con muchas actividades para la gente desde la parte, hacemos mucho énfasis en lo que tiene que ver nuestros programas de seguridad vial y medio ambiente, con juegos para los chicos y bueno, tenemos realmente una oferta bastante interesante para que la gente venga y se divierta en nuestro stand. El fierrero, el amante de Renault en cuanto a lo que es la parte digamos más fierrera, va a tener también, poder darse gusto con el Megane 3 que ustedes van a terminar presentando oficialmente para su comercialización, estimás cuándo. Bueno, Megane 3, 5 puertas, ya lo estamos comercializando que es importante decirlo y la Coupé va a venir dentro de un par de meses que al culo ya va a estar disponible para que el público pueda probarla y también pueda pedirla y comprarla. Decime Gustavo, se viene aquí en Pinamar todos los años y esto es prácticamente una exposición a cielo abierto como decía yo al principio de esta nota de toda la industria automotriz pero también se viene una exposición a cielo cerrado hacia mitad de este año en Buenos Aires repitiendo un poco todo lo que ya habían presentado anteriormente. ¿Qué novedades nos van a presentar ustedes? ¿Qué sorpresas pueden tener en este momento tan importante para la industria automotriz que es netamente comprador? Bueno, no te puedo adelantar las sorpresas pero te puedo decir que va a haber sorpresas importantes. El Salón del Automóvil vuelve a Buenos Aires ustedes saben que la edición 2009 no se pudo hacer justamente por la crisis que atravesaba un poco la industria automotriz. No quisimos superponer con Brasil y hacerlo en el 2011 vos sabés que está el Salón de San Pablo que es muy importante. Entonces volvemos ahora en 2011 perdón, no quisimos superponerlo en 2010 quise decir con Brasil. Volvemos en 2011 entonces con el Salón de Buenos Aires que es uno de los salones también que están clasificados como importantes dentro de la órbita de los grandes salones del mundo y Renault va a tener efectivamente novedades que las vas a ver, son dos o tres novedades importantes que por el momento no puedo adelantar. Por ahora disfruten esta nueva gama Fluence, Megane, Megane Coupé que son realmente autos de última generación y los sorprenderemos de nuevo en junio con más novedades en el Salón de Buenos Aires. La actividad de Renault dentro de lo que es la industria automotriz pero también dentro del TC2000 con un auto totalmente nuevo para esta temporada y con algunas incorporaciones importantes en el equipo. Sí, bueno, este año el TC2000 viene totalmente renovado. Primero porque tenemos un nuevo auto que es el Fluence de TC2000 que está quedando realmente espectacular, ya lo van a ver, esperemos que ande muy bien y por supuesto dos pilotos, un piloto ya confirmado que es Guillermo Ortelli y después un Nobel joven que es Mauro Jarlón Barlo que nosotros pensamos que va a ser un piloto que va a dar que hablar. Bueno, o sea, el panorama completo. Te agradezco estos minutos que nos has dado acá. Vamos a seguir visitando el stand de Renault y seguramente durante el año vamos a tener la oportunidad de conversar varias veces más sobre todo lo que nos apasiona a vos y a mí y a aquellos que nos ven por Speed cada semana que son los autos y los autos de carrera. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes y que disfruten aquí Pinamar y nuestro stand.